Uno de los temas que se le está saliendo de las manos al presidente Luis Abinader es el tema Punta Catalina. Ustedes simplemente no se imaginan la guerra de intereses que hay en torno a ese tópico. No solo por el aspecto de lo empresarial, sino porque hay una empresa extranjera que no es la constructora brasileña que está tratando de volver al ruedo con esa bendita planta. Pero también está el tema de los elementos políticos dentro del PRM. Simplemente Punta Catalina es el gran botín del Estado y lo viene siendo desde la pasada gestión de Danilo Madena. Pero hay un punto, un nombre clave que por una razón extraña y aparentemente inexplicable no ha venido al ruedo. Y es el de Rubén Jiménez Pichara. Y sobre este señor, que es sin lugar a dudas el nombre más importante, la piedra angular de este relato, hablaremos a continuación. Sin lugar a dudas que en lo particular no puedo, digamos, día a día asumir este reto sin que mi cabeza esté activa. Y para eso lo hago a través del café, porque nada mejor en el ámbito de lo natural que un buen café. Pero es muy posible que la marca que yo tome no sea la que tú usas, no, día a día. Y por eso te invito a que pruebes algo diferente. Me refiero a mi café. Y para ponértelo fácil, voy a dejar un número en pantalla ahora mismo para que te estés, te estés o llames y te enteres de la grata sorpresa que tenemos para todos los seguidores de esta plataforma por parte de mi café. Rubén Jiménez Pichara no solo fue un brazo financiero de Danilo Medina, que tuvo varios. El otro fue Gonzalo Castillo. Ambos se turnearon e históricamente mantuvieron a Danilo Medina en términos literales. Es decir, Danilo estaba enfocado en su trabajo político de hacer que el PLD llegara al poder o de ser luego el candidato, etc. Y durante todo ese tiempo Danilo Medina tuvo, digamos, la dicha, ¿no? Tuvo el lujo de no tener que pensar en temas económicos, porque tanto Rubén Jiménez Pichara como Gonzalo Castillo lo mantenían. Todo el que está en el PLD sabe que eso era así. De hecho, Rubén Jiménez Pichara y Gonzalo Castillo no sin que eso signifique que son enemigos en términos personales, pero la realidad es que competían por la atención de Danilo Medina. Competían por verse ambos a su modo como ese elemento indispensable que tenía que tener el líder promisorio que algún día llegaría a ser presidente, cosa que ocurrió. Pues bien, es una persona también que tiene, digamos, un fuste de ser un individuo serio, no vinculado a temas escandalosos, y es también una persona que es conocida en el partido por ser un ente mediador, una persona que no le gusta la confrontación, aunque en términos políticos, a la hora de la verdad, tiene los juegos pesados y no le tiembla aquello para imponerse. Pero eso es algo que tiene que ver con la naturaleza misma del poder. Y Danilo Medina siempre permitió que Rubén Jiménez Pichara hiciese galas de ese poder. Pero también hay que decir que en los gobiernos de Leónel Fernández, no podemos olvidar que Rubén Jiménez Pichara llegó a ocupar el cargo más alto en la dirección de la famosa Corporación Dominicana de Electricidad, CDE, que luego fue la CDE al cubo, con las famosas tres es aquella. Este breve recuento viene para que ustedes sepan, en términos políticos, quién es Rubén Jiménez Pichara, porque no es una persona que hasta hace poco le gustase mucho estar en la palestra, en el famoso vitrineo, le gusta más ser una persona discreta. Ahora, ojo con algo. Yo no sé si usted sabe lo que yo voy a decir ahora. Punta Catalina es una confección, al menos en la cabeza, de Rubén Jiménez Pichara. Quien le lleva ese maco a Danilo Medina es Rubén Jiménez Pichara. No sabemos si es Danilo quien luego decide convertir ese proyecto en el medio a través del cual se iban a conseguir todos los millones posibles para convertir al Danilato en el emporio económico más poderoso de República Dominicana, como revelé en un capítulo anterior. Ahora, lo que sí le puedo decir es que Rubén Jiménez Pichara fue quien confeccionó eso. A pesar de que para Pichara no fue nada grato saber que luego Danilo Medina habría tomado la decisión de soltarle ese proyecto a su niña mimada, su hermano Alexis Medina, y tome eso como una revelación. Quien iba a dirigir el proyecto de Punta Catalina era Alexis Medina. Pero cuando Danilo se percata de, digamos, ciertas cosas, de cómo Alexis estaba manejando el tema de ser el hermano del presidente y de cómo se desenfrenó en algunos detalles, tomó la decisión de quitarlo a él y colocar a otras personas que van, por un lado, desde Jaime Aritidescuder hasta otros nombres que, por cierto, de manera curiosa siguen tomando decisiones en el proyecto Punta Catalina de la mano del actual gobierno. Pero ese es un tema que voy a revelar en otro capítulo. Esto es por dosis. No todo se va en uno solo. Ahora, ¿a qué viene el tema de Bichara, señores? Por el simple hecho de que en Punta Catalina, lo bueno y lo malo, si hay una persona que conoce lo que está ocurriendo allí y lo que podría pasar, es Rubén Jiménez Bichara. Yo no estoy acusando a Bichara. Estoy diciendo que si hay que investigar algunas cosas que quizás no están por la derecha en Punta Catalina, tenemos que consultar a Rubén Jiménez Bichara. Me parece a mí que en el PEPCA, de repente, digamos que, mire, Bichara, pase por aquí porque hay algunas cosas que no entendemos y quisiera que usted nos arroje luz. Yo estoy seguro que Bichara, que es un elemento conciliador, no tendría ningún problema en eso. Ahora, lo que sí me sorprende es la razón por la cual ningún elemento de poder a nivel político o judicial en este país ha consultado al señor Rubén Jiménez Bichara, que es la persona, amén de que estuvo al lado de Jaime Aristia Escudera, pero no nos llamemos a engaño. Hablar de Jaime Aristia Escudera es romper la soja por lo más débil, porque Jaime Aristia Escudera no tiene power político. Rubén Bichara sí lo tiene. Y la interpretación que yo le doy al hecho de que no se haya consultado a Bichara sobre ese tema es porque, aparentemente, Bichara, político al fin, supo amarrar bien su chiva, parafraseando a Hipólito Mejía. Y por eso, hoy día, es algo más que un intocable. Rubén Bichara, en el tema Punta Catalina, es un innombrable. En la Procuraduría no se ha mencionado el nombre de Rubén Bichara. Al menos en los pasillos, los asistentes de fiscales nunca han escuchado ese nombre. Y uno se pregunta, ¿cuál es el temor que se le tiene a Rubén Jiménez Bichara? Porque si Miriam Germán, Wilson Camacho y Jenny Berenice le tienen miedo a Rubén Jiménez Bichara, entonces, por un asunto de ejercicio de sentido común, yo también tengo que tenerle miedo a Rubén Jiménez Bichara. Miriam Germán, la dama de hierro de la justicia dominicana, no se atreve a pedirle por favor a Rubén Jiménez Bichara que venga a dar ciertas luces sobre el oscuro, o digamos el irónicamente oscuro tema de Punta Catalina, cuando fue él que le llevó ese proyecto al expresidente Danilo Medina. Sin Rubén Jiménez Bichara no existiese una Punta Catalina. No sé, y esto es especulando, especulando entre comillas, si el grupo económico aquel muy poderoso, que se entendía perfectamente bien con Danilo Medina, y que hoy día no está muy en el poder, a pesar de tener un representante en el palacio, yo no sé si ese grupo económico, entre esos elementos protegidos, estaría precisamente esa persona de la que estamos hablando. Pero es muy extraño que el principal individuo en esta narrativa, que es Rubén Jiménez Bichara, no haya sido consultado. Y digo consultado porque tengo que cuidarme, porque si en la Procuraduría no se atreven ni siquiera a nombrarlo, es porque el poder de ese peje tiene que ser muy grande. En la parte final de este análisis, tengo que anunciar que sobre el tema Punta Catalina vienen primicias exclusivas de la plataforma Impolíticamente Correcto. Lo estamos preparando todo con testimonios del lugar, porque créanme que lo de Punta Catalina solo estamos viendo la punta del iceberg. Oigan bien, sobre Punta Catalina solo estamos viendo la punta del iceberg. Pero este proyecto sigue en pie y te recuerdo que hemos habilitado la campaña Un Dólar por Impolíticamente Correcto. Nos encanta. Amamos lo que hacemos de lunes a domingo. Dos capítulos, análisis y primicias, compartiendo, interactuando contigo. Pero para que esto se mantenga en pie, los anuncios, la colocación publicitaria de YouTube no es suficiente. Por eso habilitamos nuestro Patreon. Dejo el link para que entres ahora mismo. Con tan solo un dólar, puedes hacer posible que Impolíticamente Correcto se mantenga en pie. Tenemos varios, digamos, varios montos de donación, pero el más básico que es el de un dólar también ayuda mucho. Así que si así lo deseas, te esperamos por allí. Entra ahora mismo. Gracias de antemano.